Saludos a las combativas enfermeras venezolanas y a los enfermeros que los hay ahora. Mire, bueno yo solo creo que con esto que voy a decir para las que no han leído Chávez Candanga, ya termino mis palabras. A mis queridas enfermeras, vaya un infinito reconocimiento por su patriótica y humanitaria labor de siempre. Día de la enfermera, día de la vida. Hugo Chávez, comandante presidente. Esto lo lanzó por Chávez Candanga en horas de la tarde. ¡Váganse, comandante! ¡Váganse, comandante! ¡Váganse, comandante! ¡Váganse, comandante! ¡Váganse, comandante! ¡Váganse, comandante! Miren, el comandante está buscando una enfermera que le cuide la rodilla. Bueno, en verdad que el comandante presidente les envía un fraterno saludo, una felicitación, el agradecimiento por la conciencia y la madurez de la inmensa mayoría de las enfermeras y enfermeros de nuestra patria. Feliz día en nombre del presidente Chávez, de nuestro gobierno bolivariano y especialmente de nuestro pueblo. Saludamos, bueno, a través de esta decana de la enfermería, Sonia Barca de Rojas, del hospital Ríquez, y de sus palabras emocionantes, emuladoras del combate por la vida, por la atención, por el servicio público, Sonia Barca. Gracias por tus palabras y tus consideraciones hacia el comandante presidente. Ciudadano Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Deporte y vicepresidente para el área social. Ciudadana Eugenia Zader, nuestra ministra del Poder Popular para la salud. María Cristina Iglesias, nuestra ministra del Poder Popular para el trabajo y la seguridad social. Carlos Rotondaro, presidente del Instituto del Seguro Social. Fabio Quijada, presidente del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Magisterio de nuestro IPASMED. También a quienes representan la solidaridad militante de todos los días, representación de la misión médica cubana, Gerardo Hernández, misión médica cubana, y Roberto López, jefe de las misiones cubanas en Venezuela. A los viceministros, el doctor España, la doctora Isabel, los directores de los hospitales, directora de los hospitales, director de salud militar, y a todos los servidores públicos del gobierno revolucionario, que junto a las enfermeras y su liderazgo también natural, y vemos a Luz María, la presidenta del Colegio de Enfermeras, a Rosa, también del Gremio de las Enfermeras, que tanto fuimos construyendo a lo largo de estos meses el camino que culminó con la aprobación por parte del comandante presidente del ajuste de la escala salarial, y antes en diciembre de la prima, de la prima por prestación de los servicios de salud al personal no médico del sistema público de salud. Es importante destacar, como lo decía anteriormente, el agradecimiento del comandante presidente a la madurez, a la conciencia, y al liderazgo disciplinado del gremio de las enfermeras y enfermeras. Nosotros comenzamos a trabajar ante la demanda de ustedes en noviembre, y por instrucciones del comandante presidente Hugo Chávez, una propuesta para mejorar lo que sin duda era una necesidad y era justo, que era el incremento salarial. Pero, como lo debatimos allí, era claro que para ese incremento salarial era necesario ajustar toda la escala de la administración pública, y en ese momento acordamos que en la transición, uno de los planteamientos que llevó los voceros de los gremios del sector salud no médico que estuvieron con nosotros en el inicio de las mesas de trabajo, que luego continuó la ministra de salud a lo largo de estos meses, fue la prima para poder, bueno, transitar el camino hasta que se diera el ajuste salarial para todo el personal de la administración pública nacional. Bueno, compañeras, compañeras, lo lograron. Lo lograron con trabajo, con diálogo. Porque para lograr las cosas en la revolución bolivariana, y para lograr las cosas en el gobierno de Hugo Chávez, no hace falta andar volviéndose loco. Simplemente hay que hablar ahora, se puede hablar con el vicepresidente, con los ministros directamente. Cuando antes era posible un diálogo, cuando hay diferencias, cuando hay demandas directamente con el alto gobierno. Nunca ningún gremio tuvo esa posibilidad. De manera que la justa protesta siempre será atendida por el gobierno del comandante presidente Hugo Chávez, siempre en búsqueda de la justicia, de la defensa del poder adquisitivo, de todos los sectores de la vida nacional, y especialmente un sector tan sensible como es el sector de la salud. Tanto los médicos, como los enfermeros, las enfermeras y todos los profesionales que hacen parte de ese sistema tan valioso para una sociedad. Y digo de los más valiosos, porque es la garantía de la vida. Y solo con la vida se puede conquistar el resto de los derechos. Por eso ustedes cumplen una tarea fundamental en la preservación de la vida y la salud de nuestro pueblo, para que pueda seguir luchando junto a su gobierno cada día por tener todos los derechos que tiene que tener el pueblo venezolano. Y que bastante hemos avanzado en estos 12 años, pero todavía, como dice el comandante presidente, es mucho, mucho lo que falta por hacer. Yo no me voy a extender mucho en mis palabras, solamente quería venir a transmitir, como me lo pidió el comandante presidente, en nombre de él, de todo nuestro gobierno, unas felicitaciones a ustedes en su día, unas felicitaciones por los logros que han obtenido durante este año, luchando y trabajando junto al gobierno bolivariano y al gobierno revolucionario. Y ya de todas maneras, nuestra decana de la enfermería que nos dirigió esas hermosas y emotivas palabras, explicó el origen del día de la enfermería, de la enfermera, del enfermero. Ahora ya también nos metimos nosotros en ese gremio tan feminista, ahora hay enfermeros. Pero todo el mundo habla del día de la enfermera, porque son mayoría. María León siempre dice que cuando las mujeres son mayoría, se debe usar el género, aun cuando hayan hombres, el género femenino. Y en el gremio de la enfermería, sin duda alguna, que la mayoría son enfermeras, pues no, mujeres. Entonces, bueno, su pionera, su precursora, Florenza Nightingale, ya describía la historia de lo que es la vocación por la vida humana, por la preservación de la vida humana, que es el origen de esta hermosa profesión que ustedes ejercen, que ustedes practican. Y concebida ahora en la revolución socialista, como un instrumento para dar cada día mejor calidad de vida a nuestro pueblo, para dar una salud integral, para convertirse más allá de la asistencia médica, ustedes y los médicos, y todo el sistema de salud, en verdaderos guardianes de la salud y de la vida del pueblo venezolano. Ese es el objetivo del sistema de salud socialista, bolivariano, revolucionario, que viene impulsando el comandante presidente Hugo Chávez. Un sistema que sirva para guardar la salud y la vida del pueblo venezolano. Y en ese guardar la vida y la salud del pueblo venezolano, sin duda alguna que tenemos que guardar la calidad de vida de ustedes, los prestadores y los guardianes de la salud. De manera que tengan la seguridad que el comandante presidente siempre andará buscando la manera de reivindicar esta hermosa profesión de los enfermeros y las enfermeras cada día más, no sólo desde el punto de vista material, que obviamente es importante, las condiciones materiales de vida determinan la conciencia social, determinan el ser social. Y hay que estar bien, vivir bien, tener buen vivir, como es la consigna de estos tiempos de la revolución bolivariana. El buen vivir para poder servir con mayor dedicación, con mayor compromiso a nuestro pueblo. También hay pioneras venezolanas, estábamos revisando la historia. Petra Luna, Vestalia Terrero, De Enrique, Antonia Fernández, Teoda Viva, Amparo Larosa, María Antonia Campos. Son mujeres que se señalan como pioneras de esta hermosa profesión, y más que profesión, un oficio, un oficio para la vida, un oficio para servir a otros y a otras. Es este Día de la Enfermera y del Enfermero que hemos asumido, como también como Día Nacional en el marco de lo que es el Día Mundial. Significa para nosotros un compromiso, para nosotros el Presidente Chávez y su gobierno, un compromiso con ustedes. Un compromiso para agradecer tanta voluntad, para agradecer tanto amor por nuestro pueblo, para agradecer tanta lealtad, aún en medio de dificultades, aún con los errores que podemos cometer quienes ejercemos gobierno, los enfermeros y las enfermeras han estado en su inmensa mayoría de pie y de frente con la revolución bolivariana a lo largo de estos 12 años. Y ese espíritu de nuestros enfermeros y nuestras enfermeras tiene que ir invadiendo todo el sistema de salud público. Desde aquí le damos un saludo en nombre de nuestro gobierno, a los médicos, a los radiólogos, a los bioanalistas, a los odontólogos, a todos los profesionales de la salud, tanto del sistema público como del sistema privado. Y volvemos a insistir en el mensaje que permanentemente el Presidente les reitera. Nuestro gobierno no es enemigo de ningún gremio profesional. Por el contrario, queremos contar con todos los gremios de la salud, así como contamos con ustedes, nuestros enfermeros y enfermeras, para servir cada día mejor a nuestro pueblo. Todo aquel que quiera servir bien a nuestro pueblo, que quiera construir una patria con independencia, con soberanía, con justicia, tiene cabida dentro del proyecto bolivariano. Y desde aquí reiteramos ese llamado del Comandante Presidente Chávez a sumarnos cada día más los venezolanos y las venezolanas auténticos, de buena voluntad, que queremos una patria donde vivamos todos con dignidad y con justicia, a sumarse a este proceso de transformación profunda, revolucionaria, bolivariana y socialista de la patria de Simón Bolívar. Y eso es importante decirlo y expresarlo. Como decía, bueno, su precursora, Florencia, decía ella, no lo que decimos, sino lo que pensamos, es lo que se trasluce en nuestro semblante. Y vaya cuánto alivia a un enfermo el semblante de su enfermera. Y decía José Martí, hablando de las enfermeras, la más noble de las ocupaciones y quizás la más grata porque ayuda a salvar vidas, agregaríamos nosotros. Compañeras, compañeros, yo sé que ahora ustedes tienen unos boleros y unas canciones y la ministra tiene unas sorpresas en nombre del presidente para ustedes. Yo no quiero seguir alargando. Desde aquí, desde este teatro municipal de Caracas, con estas compañeras enfermeras, enfermeros que en su mayoría han participado en estos días de un intercambio en los hospitales de Caracas, han estado intercambiando ideas, discutiendo sobre la organización de las enfermeras y desarrollar, aquí hay enfermeras de Lara, de Sucre, de Bolívar, de Carabobo, de Miranda, de Apure, de Sucre, de Amazonas, del Delta Macuro, del Zulia, seguramente hay, de Lara, de Coro, y bueno, y de toda Venezuela. Desde aquí, en nombre del comandante presidente Hugo Chávez, de nuestro gobierno, a todas las enfermeras y enfermeros en todos los rincones de la patria, felicitaciones. Y nuevamente culmino con el mensaje del comandante presidente. A mis queridas enfermeras, vaya un infinito reconocimiento por su patriótica y humanitaria labor de siempre. Día de la enfermera, día de la vida. Patria, socialista, muerte, venceremos. Felicidades en nombre del comandante presidente y de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.